Julio, ayer tú pusiste un caso de una jovencita que fue golpeada mientras iba a comprar sustancias prohibidas. Sí, 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 en San Francisco de Macorís. Ah, eso fue en San Francisco. Sí, señor, lamentablemente, en el sector Cristo Rey de San Francisco. Ah, Cristo Rey de San Francisco. De San Francisco de Macorís, sí. Y me llamó la atención con la naturalidad que ella hablaba. La atracaron cuando fue a comprar droga. En horas de la madrugada. La atracó menos dañino que lo que ella iba a hacer. No, en horas de la madrugada fue interceptado. Pero que deben corregir eso, dice ella, que no deben atracar a la gente cuando va a comprar droga. Va a comprar droga. Pero miren, esto es para tomarlo muy en serio. Yo ni quiero relajar con eso. Esto es un caso de una joven que ella habla de manera natural y normal. Al lado de un punto de droga, me quitaron el celular. Una muchacha me entró a golpe con otro muchacho. Me quitaron el teléfono. ¿Cómo ocurrió eso? Eso pasó como a las tres y pico de la mañana. ¿Iban para el punto ya? Sí. ¿A qué punto? A comprar sustancia prohibida. ¿Y entonces? Me atracaron. ¿Qué te dijeron ellos? No, sin ninguna intención. Yo no conozco a esa muchacha. Ella vino y me entró a golpe. ¿Qué pasó ahí entonces? No sé qué es lo que está pasando porque ellas me tuvieron que quitar lo mío. Si ellos me han visto a mí que yo he ido para allá. Yo estoy viviendo en Vistada del Valle. Estaba en un bloque que no es el mío en vez de en verdad. Pero ellos no están supuestos a hacerle eso, daño a uno. ¿Ya dice por qué tú fuiste a comprar sustancia para allí entonces? Ahora me arrepiento. Me arrepiente de haberlo hecho. Fui víctima. Ella parece que lo conoce la persona. Iván. Ella lo conoce. Ella tiene problemas. Un adicto a cualquier cosa es un enfermo. Sí, ella se ve enferma. Ella tiene problemas. Repito. Un adicto, yo creo que nadie quiere ser adicto a nada. Es lo primero. Hay gente que se burla de eso o empieza a ponerle motes porque todo el mundo ve en el defecto ajeno. Algo como chévere. De repente yo soy ladrón, pero para mí el que está mal es un tecato. Es así. Pero el drogadicto dice, es el ladronazo. Pero nadie ve la paja que tiene. Y es muy fácil cuestionar. Pero Iván, por favor, mi amor. Ahí está Iván Ferreira haciendo su transición espiritual en la mente. Es por lo de la silla. Mira los jueves. Yo le dije, Iván, tómate los jueves. Sale los miércoles también, por favor. Carlos, tómate los jueves. Mira quién era ellos. Para tener un jueves de paz. Y va para mí. Y va para mí también, por favor. Es la silla el problema. Es la silla. Entonces, miren, miren, señores. Esta jovencita, ella lo habla de manera muy natural. Un adicto es un enfermo. Yo sé lo que es un adicto. Y repito, no adicto solo a drogas. Después de ser adicto al juego, que es terrible. Sí, señor. Terrible. Ese es peor. Numatía. Numatía. Adicto. A robar. A lo ajeno. A robar. Flectómano. Muchos adicto. Muchos adictos. Hay adicción adictos al sexo. Ese no es tan malo, pero en exceso es malo. El exceso es alcohol. Alcohol. Hablar mentira. Mitomanía. Hay adicto en hablar mentira. Mitomanía. Y yo, en la política no hay mucho mitomanía. Sí, hay muy. en vez de ponerle motes que vi en la red de mucha gente oye nadie quiere ser adicto a nada ya no cuestionemos a un adicto mejor ayudemos a lo que sea cuando traje el caso es porque me llamó la atención y para mí fue algo tan curioso que ella dijera con tanta valentía la autoridad a lo que fue ella pudo esconderse para tener más fuerza entonces yo lo coloqué aquí no con ánimo de burlarme jamás sino para que veamos hacia dónde va la sociedad que ni siquiera julio lee algunos comentarios de lo que la gente dice no es para llamar la atención pero muy bien es que cuando que cuando el estado solamente enfoca el tema de la droga como un tema de índole penal o de política criminal y abandona la visión desde la salud pública claro ocurren estas cosas la droga es un problema de salud general el alcohol es una droga como el alcohol también es un problema y repasa que es legal no trata las adicciones de manera adecuada no trata los problemas de salud mental de forma adecuada y por eso tenemos todas estas situaciones que se están previo provocando y yo me veo un traguito y soy drogadicto no no pero si todos los días consumiendo una droga aunque tenga control oye y yo sé que quizá no deba hay gente con el que se levanta y beben todos los días que puede ser hasta peor que un consumidor de drogas prohibidas como quieres malo porque nadie sabe el control que pueda tener permíteme decir algo difiero un poco de mi hermano paz porque yo creo en el trabajo que hacen la gente de hogares crea yo le estaba dando apoyo a hogares crea internacional y nacional hay más de por encima de las 100 no vino el joven de ayer personas e instituciones que estén dando servicio al tema de la adicción a república dominicana y yo aunque hay deficiencias no puedo quedarme aquí callado decir que gente como hogares crea que quieren cerrar el otro día dijeron que iban a ser iban a ser iban a cerrar hicieron una protesta que por falta de apoyo iban a cerrar yo mismo le gestioné un cheque de tres millones de pesos pero no ha tenido apoyo siempre lo que se decomisa de drogas debería una parte por eso decimos aquí que el tema no es solo de adicción también tenemos que reconocer que en los últimos dos años se han detenido en república dominicana más cargamento de drogas que en los últimos 20 años la cantidad de gente adicta que hay en este país producto de la droga que entraba aquí sin ningún tipo de duda es que se ha agarrado droga en dos años gracias a dios pero 62 toneladas pero ese es el narcotráfico internacional tonelada aquí es el narcotráfico internacional es el narcotráfico internacional pero es el que no usa de puente para irse fuera ahora porque se le pagaban mi costra la dns de hecho un buen trabajo más a dns de hecho un buen trabajo pero vamos a darte la delincuencia que tenemos ese señor es serio vamos a estar juntos estamos hablando juntos vamos a calmarnos pero perdón vamos a calmarnos señores vamos a calmarnos yo estoy hablando pero carlos va digo pastor tomen hay que reconocer el trabajo de hogares crea en la república dominicana quiero que yo venga y lo que hace lo que quiere decir lo que sí estoy de acuerdo contigo necesitan cada día más apoyo no es que yo personalmente estoy dando apoyo a ellos quiero que todos los medios le den apoyo a las personas vamos a escuchar vamos a escuchar a paz dijo porque está como carlos valga no se me dañe vamos a ver para eso lo no es sólo un tema de hogares crea que una institución privada es un tema de enfoque de la política de estado frente al consumo de drogas en el país es que el enfoque de hogares crea el enfoque de trabajar no sólo la adicción sino la prevención tiene que ser un enfoque integral del estado dominicano por eso hice la reflexión debe empezar por detener el narcotráfico porque de nada de enfoque si dejamos que la droga penetra y Gracias por ver el video